Tras la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, OMS, este jueves sobre el fin de la emergencia sanitaria internacional en POCS, conocida como viruela del mono, el doctor Jaime Álvarez Ayas, director de la octava región sanitaria, informó que en Puerto Vallarta se detectaron el año pasado 65 casos. Sin embargo, se mantienen las acciones preventivas y de promoción sobre esta enfermedad. Álvarez Ayas recordó que el primer caso en Jalisco se dio en Puerto Vallarta y fue un ciudadano de Estados Unidos viajero internacional, quien estuvo en esta ciudad y previamente en Berlín, Alemania. Fue detectado en su visita a este balneario como portador de en POCS y se trató de un hombre de 48 años originario y residente de Dallas, Texas, quien visitó el destino por motivos turísticos acompañado de su pareja. El hombre comenzó con síntomas el 30 de mayo con tos, escalofríos, dolor muscular y lesiones tipo pústulas en cara, cuello y tronco. Sin embargo, se escondió y regresó a Estados Unidos en donde lo detectaron, por lo que rápidamente se tomaron las midas correspondientes para mitigar los casos y se instaló el módulo de atención en el Laboratorio de Salud Pública de la Región Sanitaria. En total que tuvimos de casos que acudieron a este módulo fueron 83 personas en total. Si lo dividimos por institución de la Secretaría de Salud fueron 48 casos, del IMSS fueron 32 y de hospitales privados fueron 3. De estos 83 casos, 15 fueron negativos y solo se confirmaron 65 positivos en total durante el 2022 y en lo que va de este año solo se han atendido a tres personas como probables, pero fueron descartados. Como COVID-19, EMPOX también ha bajado en varios países, pues te menciono, aquí en Puerto Vallarta, en cuatro o casi en cinco meses llevamos tres casos probables nada más. Se continúa la vigilancia en cada país y en cada estado, por supuesto. Jalisco, al igual que COVID, continúa con la vigilancia estrecha para pacientes con esas probables enfermedades de importancia epidemiológica como COVID y EMPOX y no vamos a bajar la guardia de ninguna manera. El médico señaló que no se han registrado muertes por esta enfermedad. Por su parte, la Secretaría de Salud Jalisco informó mediante un comunicado que en la entidad se continuarán con la difusión de las medidas preventivas, así como la atención telefónica vía call center al 33 38 23 32 20 y en todas las unidades de salud en los 125 municipios o donde se requiera. Desde el 4 de junio del 2022, fecha en la que se confirmó el primer caso y al corte del 8 de mayo de 2023 se han notificado 405 casos de EMPOX y tres defunciones. En dos de ellas se registró el EMPOX como causa básica, según dictamen por la Dirección General de Epidemiología y en una de ellas se descartó. La viruela símica es una enfermedad producida por un virus que se transmite de animales a humanos y se puede transmitir también de una persona a otra a través del contacto físico piel a piel. El periodo de incubación suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.